¡Suscríbete al canal! Si puedes, tú sí puedes. ¿Cómo estás, Carla Lara? ¿Y ustedes? Es un placer verte, caray. Ya era necesario que vinieras. Sí, no, esto es mío. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Qué bueno, ¿listos? Listas. Porque queremos hablar, estamos, la pregunta del día es justamente, ¿qué onda con los intercambios? O sea, ¿cuál ha sido el peor regalo que te dan de intercambio? Yo me acordé ahorita, fíjate que sí estoy dolida, le mando un abrazo a quien me lo haya dado de todas maneras, ya lo perdoné o perdoné, la, ¿cómo se llamaba? Tu tzibota o esta, la que venían los ciclosos esas. Ah, sí, sí. Qué coraje me dio, yo ya había un regalado, si me dio una cosa de esas que ni me la caminé. Es clásico, cristal como cuando... Sí, es clásico. Estoy muy enojada todavía, pero ya perdoné. A mí, yo creo que igual una bolsita con chocolates, así como de esas, así. Ya de rompope, que se salió el rompope. No, no, de esos chocolates que tienen como chochitos encima. Hijo, ya sé. ¿Sabes? Horribles, ya sé. Sí, que ni siquiera saben ricos, entonces no. Ni para regalar el regalo, ¿no? Sí, exacto. Porque tú me dijeras, no, estos chocolates acá del embajador de pronto, ¿no? Pero eso es así de chochitos. Y entonces, de repente, yo veo que en las oficinas y en todos lados, todo el mundo dice, ya me metieron al, ¿cómo se llama? Al intercambio a fuerza. Aquí todos entramos por gusto. Estamos felices de entrar. Felices. Pero hay en muchos lugares donde no les gusta el intercambio. Alejandro lo puso. Alejandro lo propuso. Lo propuso. A mí me llegó su mental. Dijo, ¿no sería divertidísimo hacer un intercambio y que yo diga que no me gusta? ¿Y qué tal Quique? Me dice, no, no, tú ni estabas, Quique. Ah, pero yo digo que sí. Es que para que la gente tenga contexto, hoy tenemos a Quique. Que es muy platicador. En la producción, que es muy platicador y que no suele estar con nosotros. Y que nos dice que no, dijo Alejandro. Entonces, queremos saber, ¿por qué siempre tenemos este rollo de quedar bien? Porque además, de repente a lo mejor o te toca tu jefe y tú dices, oye, yo no tengo como, o sea, le puedo regalar esto. Y quieres como sobreponer las cosas, ¿no? Y regalar más de lo que puedes regalar. Bueno, son varias cosas al respecto. Lo primero es que tenemos una necesidad prácticamente reptiliana, primitiva, de ser parte de un grupo. Sí. En nuestra historia como especie, si estabas excluido del grupo, eso solamente significaba una cosa. Muerte segura. Sí. Y entonces, eso es parte de nuestro código. Sabemos que necesitamos ser parte de algo más grande que en determinados puntos nos pueda cuidar. Si después de eso le sumas la cultura y la sociedad, pues obviamente se van permeando diferentes cosas. Piensa en qué es lo que pasa en los primeros años de la vida de un niño. Bueno, gran parte del trabajo de los papás es hacer que ese niño sea deseable socialmente. Sí. Tú quieres que tu hijo llegue a los lugares y no digan, ay, quiten todo porque ahí viene el niño. No, y los educan. O sea, y la verdad es que les enseñas muchas cosas para que en la casa, da las gracias, te comes lo que te den aunque no te guste. O sea, no. Y nunca digas que no porque es de mala educación. Muy mal, eso no se hace. Y entonces empiezan a pasar todas estas cosas que te llevan a tener el aprendizaje de que debes ser sociable, desealmente, sociable. Desealmente sociable. Exactamente. Socialmente deseable. Socialmente deseable. Exactamente. Guarden este pedacito. Deseablemente sociable. Socialmente desleable. Deseablemente sociable. Guarden este pedacito. Fue un doble cuatrapeo aquí, ¿eh? Ustedes entendieron, ¿no? Se aventaron la bola para meter mis megacobol. Te estoy salvando y te maté. Perdóname, Jalín. Y entonces ahí está el problema, que hemos tenido esa tendencia a querer ser parte de un grupo, a ser deseables, y entonces empezamos a caer en diferentes trampas. Y hay un elemento adicional. ¿Cuál es? Que es, nos han enseñado que las personas extrovertidas tienen una vida más feliz y mejores relaciones. Entonces, ¿qué pasa si de pronto tú no eres tan extrovertido? Automáticamente hay una serie de prejuicios que empiezan a surgir. Porque, ¿qué pasa dentro de un grupo si todos dicen hay que hacer el intercambio y hay que hacer la cena y uno genuinamente dice yo no quiero? ¡Ay, ya! ¡Qué payaso! Es lo mismo, qué payaso. Entonces, no solamente es que no estamos acostumbrados a decir que no, es que juzgamos a quien dice que no. No aceptamos. ¿Por qué me voltearon a ver? No aceptamos a quien dice que no. Sí, sí, sí. Eso es muy malo de la sociedad. Hasta lo despeñaron. Ese, fíjate, eso está pagrísimo. Yo ya dije que no voy a ir. Pero es un juicio, fíjate, no solamente no podemos decir que no, sino no aceptamos a quien dice que no y lo juzgamos. Cuando alguien dice, es que no quiero, no quiero entrar al intercambio. O no quiero tomar. Ay, ya, ándale, no pasa nada, todos vamos a entrar. Entonces, pues, dices, bueno. Y entonces, no falta que, además, quien dice no quiero, te toca el jefe. ¿No? Y entonces, no quería. Te toca el más difícil. Y ahora me toca la persona más difícil. Pero ya le tengo que hacer. Luego, cuando entras al intercambio, y dices, ay, me tocó el que me caía mal, le voy a dar. No entres, si vas a estar. Una tuchibota. Una tuchibota. Eso fue envidia. Chocolate y chuchitos. Pero exactamente es eso. No aceptamos que las personas digan no. Entonces, nos sentimos comprometidos a decir que sí. Y si a esto le sumas, que hay una tendencia generalizada a tener una falta de autoestima, y entonces es, yo soy lo que hago, yo soy lo que tengo, yo soy lo que digo. No es, yo soy valioso porque sí. Es, tengo que demostrar que soy valioso. Si ya le entré, pues, ahora tengo que verdaderamente demostrar algo que me valide, que me certifique, que me presente delante del otro. Y es dar un regalazo. Y entonces es dar un regalazo que a lo mejor excede tus posibilidades o incluso tus propios deseos. O darle a alguien algo que no le va, o sea, que es como de, ay, ya me choca, ¿no? Esta persona me cae mal y me tocó y qué coraje y le dan. Y entonces la autoestima de la otra que le dan uno, si no la tiene afianzada, le dan el rollo así. Y entonces fíjate cómo hay una convivencia que debería de ser increíble y de conexión y demás. Se vuelve más bien un tema de deberes, de cosas que hay que hacer, de puntos que hay que cumplir. Pero cuando sí quieres es padrísimo, o sea, entrar solo cuando quieres y tu grupo que te cae bien, como Alejandro que está feliz. Como Alejandro que está feliz, ese es el punto importantísimo de los intercambios. Que sería un gran lugar para vivir si las personas que quieren hacerlo dicen, yo voy y le entro y tengo este entusiasmo navideño de hacerlo. Y las personas que digan, no me da la gana tener estas actividades, sencillamente puedan hacerse a un lado y que el resto del grupo no ejerza presión significativa. Y eso es para todo en la vida. Para todo en la vida. No quiero tomar, ay, no, toma, porque si no, no voy a tomar. No quiero, o sea, tenemos que aprender a respetar cuando una persona dice no, porque hay que reconocer que decir que no es muy difícil. Y sostener tu no. Por un lado, tú tienes que sostener tu no. Si no me quieren, no me quieren. Pero si tú eres una persona que constantemente está empujando para que las personas digan que sí, respeta el no de los demás. Eso es lo peor, cuando te obligan a decir que sí. Reconoce el no. Implica mucho trabajo. La vida es una tómbola. Tó, 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 tó. Tó, tó, tó. Tó, tó, tó. La vida es una tómbola. La vida es una tómbola. Tó, 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 tó. Tó, 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 tó. Tengo yo más que la fuente de la eterna juventud. Traigo la tómbola para... ¡Guau! La bomboneta. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Antonio Anistro, que es la bomboneta. Tengo la facultad de poder feliz. La tómbola y toda la cosa. Cuando no puede haber usado un vaso desechable. No, no, ¿cómo? No, hombre, aquí hay producción. O sea, no tenemos árbol de Navidad, no tenemos... Pero hay una tómbola, sí, 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 totalmente. Si no quieres entrar, no entres, como dice Carla, pero aquí tienes que entrar. Aquí tienes que entrar. Alejandro Cacho, tú eres el primero. Yo, primero las damas. La invitada. A ver, la invitada de honor. Si sale tu nombre, lo devuelves. Si sale mi nombre, lo devuelvo. ¿Se puede, se va a decir quién? Vamos a decir quién. ¿Quién nos tocó? No, no. Que se ven mucho así. No vamos a decir quién nos tocó, ¿verdad? Acá lo veo. No, ya te lo estás viendo. No lo vi. Nadie lo vio. No estás de copio ni de petiche. ¡Me encanta esta dinámica! A mí así es como... Soy inmensamente feliz con mi vida. Ahí está, ahí está. Alejandro, por favor. Yo al final, yo al final. Muy bien, muy bien. Siento que por quedarse al final le va a tocar el mismo. Y no nos va a decir... Se repite todo. Es así, yo toqué yo y me encanta. Yo me doy a mí. Páselo por acá. O sea, ya están todos revueltos. Híjole. Venga, Alejandro. Que conste que Alejandro no ha hecho que no, ¿eh? Hasta ahora. Ha hecho caras. No sé por qué presiento que eres tú. Pero un momento, ¿por qué quedan dos? Porque está Nistro y Cacho. Ahí está. O sea, Nistro también participa. Nada más es la imagen. No se los hace. Sí, no se los hace. Falta Cacho. ¿No saliste tú mismo? No sé. Revisa primero antes de que agarre a Alejandro. No, no salí yo mismo. ¡Ihh! Santo Cristo. Ay, mamá. Santo Cristo. Ya se quito. Ya tocó, ya tocó, ya cerró, ¿eh? Ya. Ya sabe, ya sabe. ¿No te tocaste tú? No. ¿Te toqué yo? Te toqué yo. Todos te toqué yo. Yo puso un perfume que se llama 24 de Yves Saint Laurent. Por fin una corbata como la de acá. Aquí podemos ver la expresión de felicidad. Sí, de ching. Al hacer parte de una de estas actividades. Sí. Solo pido. Es una expresión cara de alegría. Tienen que poner en este momento el costo. ¿Por qué no van a regalarme una tuchibota? Yo no quiero chocolates de chochibota. Un par de calcetines. Mil. ¿De a cuánto? ¿De a cuánto? ¿De a cuánto? Mil y me queda poquitón, pero bueno, mil. Se me hace una baratija, pero ven. Paulina convirtiendo así a la moneda de catarro. ¿Pero en peso? En real lo puedo traer yo. Sí. No, en peso, ¿no? Es que yo creo que mil es una buena... ¿Mil pesito? Está bien. ¿Mil pesito? Está bien. Nos rifamos. Mil pesos. Ahora, ¿nadie se tocó? No, pues espero que no nos cuenten, pero sí. Tantito, tantito. Siendo que Alejandro se salió el mismo y no nos va a decir eso. Sí, dijo así. Yo me traigo algo así mismo. Bien. Bueno, jóvenes. Esta es la... Lo que hay que hacer. El intercambio. Gracias, Bombonet. Gracias. Gracias. ¿Cómo la dice? ¿Cómo la dice? Oigan, ¿esto para cuándo? Hoy lo traigo nota. ¿Cuándo va a ser la fecha? ¿Lo vamos a hacer en vivo? Sí, en vivo. Sí, claro. ¿Qué les parece el miércoles 21? Va, miércoles 21. Miércoles 21. De acuerdo. Pero vamos a hacer amigos secretos. Nos mandamos regalitos en el Inter. ¡Gracias!